con su grupo y hemos convivido todos y hemos conversado y ha decidido apoyar de manera contundente nuestra aspiración de cara a este evento de la junta directiva en su presidencia acompañándonos como vicepresidente de la misma. Yo creo que esta sinergia de esfuerzo es el consenso que todos aspiramos y que hoy construimos para ser facilitadores de la gestión de gobierno, para ser los futuros constructores de fuentes con las expectativas y los problemas del pueblo panameño en buscar su resolución, para fortalecer y rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional de Diputados expresada en todas sus bancadas, para fortalecer la independencia que está expresada en el rol de peso y contrapeso estipulado en la Constitución. O sea, esto es lo que quiere el pueblo panameño, es una asamblea que lo represente, que sea facilitadora, que sea expresiva, que sea respetuosa y que se vincule con los procesos y los problemas del pueblo panameño porque esos problemas no tienen vacaciones.